¿Qué es la salud pública de precisión? Hay otro tratamiento para cáncer de pulmón que tiene que ver con la identificación del gen KL, por ejemplo. Solamente el que tiene este gen puede recibir cierto tipo de medicamentos y le funciona una maravilla. Yo creo que es importante reflexionar que también se vienen cambios en lo que va a ser salud pública en el futuro, en esto de salud pública de precisión. Y la investigación en salud pública es ante todo un deber, una obligación ética que permite generar conocimientos. La posibilidad de que podamos unir todo esto nos permitiría ser mucho más eficientes, invertir menos tiempo, nos permitiría que un médico pueda llegar a través de tecnología e información a más lugares. Para Concitec, muy buena y que creo que está empezando a explotar, es darnos la oportunidad de estar juntos. La mitad de todas las publicaciones científicas peruanas son en el campo, sea de la salud pública o en general, ciencias de la vida. Es el ámbito del conocimiento en que más se investiga. Investigación es un elemento central, en general en cualquier esfera de gobierno, El Perú primero.